Buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar un dos minutitos que se una a sus demás compañeros, ¿estamos de acuerdo? Dos minutitos nada más. Buenas noches. 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 Edwin Alfredo desde el vehículo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no, pues, y cualquier duda, aquí estamos para ayudarles y aclararles cualquier inconveniente que hayan tenido en el ejercicio. Vamos a pasar como lo hacemos acostumbradamente lista, exhortándolos a todos siempre a que traten de estar puntual, que no pierdan sus clases. Y si no, pues, que se apoyen en el material que se sube a la plataforma. Vamos a iniciar entonces con el señor Adán Moteo González. Presente. Carlos Francisco Durán. Presente. Cindy Beatriz García. Presente. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Daniela Noemí Ramírez. Presente. David Antonio Pérez. Edwin Alfredo Méndez. Edwin, ahí lo veo en el vehículo. No me escucha, quizás. Pero bueno. Muy bien, Edwin. Espero que después practique las clases, ¿verdad? En la plataforma para que no se pierdan ningún capítulo. Sí, ya he conseguido y me incorporo bien. Ok. Emerson Adonay Méndez. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gilberto Antonio Álvarez. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jennifer Michelle Stephanie Cortés. Buenas noches, presente. Muy bien. Jessica Arely Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores. Yo a mí Carolina Anzora. José Eder Campos Montesinos. Presente, maestro. José Manuel Rosales. Jocelyn Angélica Sea. Presente. Carla Gabriela Argueta. Kevin Jonathan González. Kevin Jonathan González. Crisía Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo. Margarita Guadalupe Galvez. María Daisy de García. Presente. Mario Roberto Mejía. Marvin Antonio Landaverde. Presente. Milton Omar Cardona. Presente. Osvaldo Antonio Castro. Presente. Roxana Lisset Beltrán. Buenas noches, presente. Presente. Y Susana Carolina Juárez de Guerra. Presente. Luis Arturo Araujo. Muy bien. Bueno, buenas noches. Creo que justo había pasado mi nombre. Jesús Flores. Jesús Flores. Ok, Jesús. Ahí estamos. Gracias. Bueno, primeramente, este día vamos a ver una función también muy buena que es para consulta de datos, que es buscar B. Creo que ya la han oído mencionar, sabiéndola usar, pues es muy útil en Excel, más que todo en las búsquedas grandes, en matrices grandes, como hemos venido viendo estos ejemplos. Me gustaría saber si lograron hacer el ejercicio que dejamos de la función que vimos en la clase anterior. Jesús, ¿la pudo hacer usted el ejercicio? Sí, 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 lo podía hacer. Excelente. Me alegro y lo felicito. Si nos pudiera, si nos pudiera mostrar, por favor, cómo lo hizo para que los compañeros, pues. Claro que sí. Ahorita comparto en pantalla. Me confirman si se puede ver, por favor. Sí, sí, ya la vemos. Este, este era el cuadro con los datos que nos brindó, ¿verdad? Sí. Entonces, como discutíamos en la clase anterior, yo inicié nombrando los rangos, por ejemplo, los meses, le puse nada más mes. Acá los tipos de gastos, los nombré tipos gastos. A la columna de enero, la nombré enero, la columna de febrero, febrero y la de marzo, marzo. Ok. Ahora, por filas, este rango que pertenece a alimentación, estos tres valores de los tres meses, los nombré alimentación y hace consecutivamente las filas, según el dato que teníamos acá. Lo que me costó más fue hacer esta lista dinámica. Sí. Porque ingresaba la función indirecto, pero no me lo agarraba. Pero era porque estaba referenciando mal. Al final, este, logré referenciar bien. Y según mes, me aparecen acá los meses. Si selecciono enero, que lo quiero comparar con marzo. Bueno, ahí está. Igual acá le agregué la lista. Si quiero seleccionar con febrero. Bueno, aquí puedo cambiar el tipo de gastos. Educación. Y aquí cambiaría, digamos, hipoteca. Y ahí me arrastra directamente los datos correspondientes a los meses y a los tipos de gastos. Correcto. Muéstrenos ahí en la validación de la lista que hizo en tipos de gasto mes. ¿A dónde es que estaba el truco? En esta de acá. En la segunda lista. Ahorita. Se tiene que ir a datos, validación, datos. Sí, solo que no sé cómo minimizar esto. La barra de zoom. Ah, bueno. Aquí me permite seleccionar. Aquí está la lista. Ok. Seleccionaba aquí validación de datos. Seleccionaba que iba a ser una lista. Y aquí en la fuente. Ingresaba la fórmula. La función, perdón. Indirecto. Y hacía referencia a H2. Que H2 lo que contiene es mes y tipos gastos. Que es el nombre justamente de los meses. Enero, febrero, marzo. Así se llama este rango mes. Y tipos gastos se llama este otro rango. De A3 a A11. Y es ahí donde me trae todo esto. Correcto. Correcto. Y aquí dice lo mismo. Lo mismo. Correcto. Sí, dígame. Muéstrenos, por favor, ahí donde están las operaciones de suma, promedio y valor máximo. Ahí. Correcto. Como pueden ver, pues ahí también se está combinando, ¿verdad? Cualquier operación, cualquier función matemática. En este caso suma con la función indirecto. Se pueden combinar. Y es precisamente en estos ejemplos donde nosotros queremos totalizar, ya sea en suma, promedio, valor máximo o la función que a usted se le ocurra, de un rango de celda. Entonces, como les he mencionado anteriormente, ustedes van a seleccionar al final la función que más les conviene utilizar cuando están trabajando en Excel. Hay una variedad de funciones, hay un sinfín de funciones que se pueden utilizar. Esta ha sido una y ahorita pues vamos a ver la otra función que es la función buscar de. Quiero saber si alguien más hizo este ejercicio o si les queda claro cómo usar esta función. Bueno, ahorita le regreso a la pantalla. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que la verdad, si yo nada más completé quizás un 50% del ejercicio, porque, bueno, al igual que el compañero dijo que le dio un poco de problemas el validar quizás las listas. Sí. Yo, yo por lo menos no, no sé cómo cambiar a la otra lista donde están todos los tipos de gastos. No sé si es porque al momento de hacer el rango, nombrarlo, le di espacios y no sé si eso es permitido. Pues, pues no. A veces da problema, pero usted puede volver perfectamente, volver a volver a nombrar ese rango. Si quiere, puede compartir o está en el móvil. Si pudiera compartir para ayudarle rápidamente y lo que puede hacer usted en ese caso, renombrar los rangos, ¿verdad? Es decir, elimina ese nombre y lo vuelve a renombrar. ¿Se ve en la pantalla? Sí, ahí estamos. Vaya, porque por lo menos acá, o sea, si yo pongo mes y despliego acá en lo de los meses, sí, sí me da las funciones, ¿verdad? O sea, los resultados, igual en este lado. Ok. Pero el problema es cuando yo le pongo ya tipos de gastos, no sé si aquí está el error y aquí ya no, no sé. No, aquí es donde de verdad que no he podido. Correcto. Él va a buscar exactamente ese nombre que usted tiene ahí en tipo de gasto completo, tal y como está. Entonces, vayamos a ver el rango, cómo lo ha nombrado, de tipo de gasto. Ubíquese en la celda C3. Tendría que ser de la C3 a la C11, ¿verdad? O sea, es que aquí no me da el nombre, solamente si lo busco aquí como administrador de nombres, sí me aparecen, ¿verdad? Que he nombrado cada una de las filas y por acá, acá abajo creo que está uno que, bueno, he hecho varios aquí tipos, pleca gastos o tipos, tipo gastos. Tipo gastos, ok. Tipo gastos, entonces cierre ahí. Así como dice ahí, tipo gastos, vámonos ahí, ahí, váyase a validación de datos. Datos, validación. Como decía, tipos gasto, ¿verdad? Ahí, en vez de eso le voy a poner exactamente como está allá. Tipos, decía tipos o tipo gasto. Tipo gastos, creo que le puse. Uy. Tipo gasto, ¿ok? Eh, no, sí. Me lo gustó. Ok. Es el mismo problema tuve yo. Sí, dele aceptar. Tonto que hace, tonto. No, dele, quiero ver. Tipo gastos. Veamos cómo le puso el rango en realidad. Vaya, permítame. Tipo gastos, veamos cómo dice el rango. Tipo gastos. Tipo gastos. Tipo gastos, ok. Tipo gastos. Sí, ahí está, ¿verdad? Sí, 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 está. Ok, aceptar. Veamos ahí, tipo gastos. Cámbiale a mes ahí arriba. Mes. Ahí sí, pónale tipo gastos. Tipo gastos. No, ahí no lo hace, ¿verdad? No. Y vayámonos a validación de datos de ahí, de tipo gastos. Ahí donde, donde tiene tipo gastos. No, en la celda amarilla que tiene, donde está enero. No, ahí va. Ok, acá. Sí, va esa validación de datos. De, no, es que ahí no tiene, le falta la función indirecto, ¿verdad? Ok. Indirecto. Y la referencia, eso, correcto. Cierre. Ahí está. Ahí está. Ok, entonces, la cuestión de los espacios era lo que me estaba dando problemas. Ah, bueno, y también acá. Bueno, allí. Porque creo que acá solo es de referenciar lo de la celda, ¿verdad? Allí es de, en este caso, usted va a referenciar el rango, porque usted lo que quiere es totalizar todo el rango de celdas. Entonces, ese rango también tiene que haber tenido un nombre para que, se lo tome como un directo y lo opere. Suma indirecto. Y si yo le puse alimentación. Ah, bueno, ahí le tiene que funcionar. Sí, pero, pero, lo que pasa es que ahí, póngase ahí, correcto. Suma indirecto alimentación. Ahí tiene que referenciar la celda, la J4. La J4, así es. Acuérdense que indirecto trabaja con referencia, no directamente con, ahí está, ¿verdad? Ok. Ok, ok. Acuérdense, indirecto trabaja referenciando, ¿verdad? No le puede poner directamente ahí una celda, a menos que la haya nombrado. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ok. Pero bueno, felicito a ambos que hicieron el esfuerzo y, 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 y de verdad, eso es entender en qué momento usted va a utilizar esta función, en qué momento es el, usted, con su capacidad de análisis, tiene que saber qué función va a utilizar en qué momento. Exacto, porque, si ustedes han notado, hay una cantidad de funciones en Excel que, uno se puede ir por cualquier lado, ¿verdad? Pero al final, usted va a usar la que más se sienta cómodo, la que más domine, la que le haga resolver las cosas más fácilmente. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien. Pero, no sé cómo, cómo devolverle la pantalla. Ah, ahí hay una. Quiero ver. Donde dice stop sharing, no le aparece ahí. Pausa, sí, creo. Tendría que decir stop sharing. ¿La encontró? Ahí está. Muy bien. Ok, gracias. Ok, bueno, está claro entonces, compañeros, espero que con esto... Este ejercicio, pues, hayamos... Hayamos comprendido. Brevemente, les voy a... Yo también aquí a... Brevemente, les voy a explicar lo que han hecho los compañeros. Si nosotros vamos a trabajar con indirecto, tenemos que hacer referencia a esa celda, o a ese rango de celdas. Entonces, nosotros lo que hicimos en este caso fue hacer referencia a rangos. Lo que queríamos hacer es trabajar con rangos, totalizar esto, totalizar esto, cualquier fila que nos pidieran o cualquier columna, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos es que trabajamos con rangos. Le pusimos nombre a estos rangos. Eso es lo que hicieron los compañeros. Lo mismo a este, etcétera. Y lo mismo le pusimos rango a estas columnas. Le pusimos nombre, ¿verdad? Enero. De ahí solo íbamos a referenciar a ellas para hacer la operación que quisiéramos. En este caso, ya sea que queríamos hacer una suma, vean cómo se combina. Entonces, él dice suma, en vez de poner un rango acá, porque usamos la función indirecta y hacemos referencia a un rango. Recuérdense que pareciera sencillo y dicen ustedes, bueno, ¿y por qué no aquí una vez pongo la suma, verdad, el rango? No, el caso es cuando sean matrices grandes, ¿verdad? Usted solo trabaja bastante al inicio y de ahí, pues, todo es más fácil. Entonces, de eso se trata estos ejercicios y ahí la importancia de que usted entienda bien cómo trabaja en esta función. Yo les voy a compartir este archivo para que lo tengan también, ¿verdad? Eso les va a servir de, a todos para que puedan hacer sus prácticas. Muy bien. Entonces, hoy vamos a, como les decía, vamos a trabajar ahora con la función buscarme. Esta es otra función de búsqueda. Esta es otra función de búsqueda. Lo que sí que acá usted debe de tener algunas consideraciones, porque lo que sucede es que si no tomamos en cuenta algunas, algunas notas. Es que enfatizan en cada función a usted no le va a dar los resultados que usted espera. Entonces, es importante que nosotros conozcamos, por decir algo, esos, esas notas, esos tips que hay en cada función. ¿Qué es lo que hace la función buscar b? Bueno, mire, dice que esta es una versión mejorada de la función buscar. Usted tiene que conocer muy bien ya la función buscar para encontrar el sabor, para darle el gusto a esta otra función. Dice que es una función mejorada. Mejorada de la función buscar. Es muy popular en Excel, ya que permite retornar un valor en una matriz de datos según el valor buscado. Por ejemplo, una lista de contactos, buscar b, que ayuda a encontrar el nombre, dirección o número de teléfono pulsando sobre el código de persona. Estos datos deben estar ordenados por columnas. Eso es, básicamente, la función buscar b. Una consideración muy importante que hay que tomar en cuenta es que la función buscar b busca a la derecha de la columna donde está el dato buscado. Es decir, que si yo estoy ubicado en esta columna, él busca hacia su derecha. Eso es algo bien importante que usted tiene que tomar en cuenta. Usted tiene un rango. Para él, va a buscar de la primera columna del rango hacia su derecha. Usted no puede buscar hacia su izquierda. Entonces, podríamos decir que esa es una limitante de la función buscar b. Pero, por lo demás, pues, es poderosa porque le permite buscar en una matriz. Es decir, a partir de la primera columna de la matriz donde se buscará. Ya en los ejemplos vamos a comprender más esto. Hay cuatro argumentos necesarios que necesita para crear la sintaxis de buscar b. Antes de continuar, me gustaría saber si todos pueden usar la función buscar. ¿Está claro cómo usar la función buscar? Sí. Estimadísimos. ¿O alguien tiene duda en cómo se usa la función buscar? ¿O alguien tiene duda en cómo se usa la función buscar? Bueno, entiendo que no, ¿verdad? Vean, la función buscar, la gran diferencia de la función buscar b es que la función buscar le busca. Le busca un dato. De una columna. Le busca el dato de una matriz en una columna específica. No lo puede hacer en una matriz. O sea, lo puede, lo busca él. Usted le tiene que dar el rango de la columna donde quiere buscar. ¿Verdad? En este caso, yo le estoy diciendo, mire, búsqueme. Este código. Búsqueme el nombre. Pero aquí, lo que pasa es que le estoy diciendo que me busque el nombre. Yo le doy el código. Él me va a buscar en este rango definido. Ese nombre. Pero solo es un rango, una columna, un vector. Yo no puedo, no puedo buscar en una matriz completa. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo tengo que especificar el rango donde está mi dato. Estoy buscando. Tengo que especificar el rango donde voy a buscar el dato equivalente, o sea, a su derecha. También puede ser a su izquierda, pero con esa limitante. Yo no puedo buscar el U, por ejemplo, en toda esta matriz. No le puedo decir, devuélvame el teléfono. No, ¿verdad? O le digo que me devuelva el nombre, o la dirección, o el teléfono. Pero no pueden ser todos. Y si quisiera todos, pues, tengo que hacer una función para cada uno. Entonces, teniendo claro, aquí está otra explicación, es cuando se requiere buscar y encontrar dentro de una fila o columna un valor ubicado en una segunda fila o columna, partiendo de la misma posición de búsqueda. Y debe, el código de búsqueda, es decir, debe estar ordenado. Si hay repetidos, pues, pone el último. O le vuelve un dato equivocado, ¿verdad? Y este dato tiene que estar ordenado. Entonces, en cada ejemplo que usted mira, el rango de la matriz cambia. Cambia porque no es la matriz completa, sino que es solamente la columna, el vector donde estoy buscando. Habiendo refrescado un poco lo que es la función buscar, vamos a ver, entonces, explicar estos argumentos que dice que hay que tener en cuenta en la función buscar b. Bueno, dice que la función buscar b tiene cuatro argumentos. El primer argumento es el valor buscado. Es decir, yo quiero buscar, le doy el código de un alumno. Entonces, aquí iría ese código. Puede ser una celda, puede ser un texto. El segundo argumento es, vamos a ver acá, dice, el valor que desea buscar, también conocido como el valor de búsqueda, valor buscado. El segundo argumento es el rango donde se encuentra el valor de búsqueda. Fíjense, aquí el rango puede ser una matriz. El valor de búsqueda debe estar siempre en la primera columna del rango. Quiere decir, el valor buscado, el valor de búsqueda, que es este, tiene que ser siempre la primera columna de donde parte la matriz que usted va a definir. Debe estar siempre en la primera columna del rango para que buscar b funcione correctamente. Por ejemplo, si el valor de la búsqueda está en la celda 2, en la celda 2, su rango debería empezar con A. Es decir, en la columna A. Indicador de columna. El indicador de columna es el número de columna del rango que contiene el valor devuelto. Por ejemplo, si usted especifica en su matriz un rango de A2 a D6, A debe contar como la primera columna, B como la segunda, C, tercera, D, cuarta columna. Y por último, pues hay un valor aquí que es rango. Aquí usted le puede poner verdadero o falso. Por lo general, siempre se utiliza falso porque lo que buscamos siempre es una coincidencia exacta. Si no especifica nada, pues el valor predeterminado siempre es verdadero, el por default. Pero ahí él no le busca exactamente. Es decir, si no lo encuentra, pues le pone un valor aproximado. Pero nosotros, por lo general, siempre se le pone falso porque queremos buscar un valor exacto. Muy bien. Veámoslo entonces ya con un ejercicio. Yo tengo una matriz donde tengo el código, el nombre, la dirección y el teléfono. Esta es mi matriz. Supongamos que esta es una matriz grande, ¿verdad? Entonces, me dicen, mire, yo quiero darle el código y usted devuélvame el nombre. O yo solo quiero darle el código y usted devuélvame la dirección. Yo quiero darle el código y usted devuélvame el teléfono. Entonces, ¿cuál es la columna de búsqueda? Esta. Y me dice, las reglas me dicen que el valor de búsqueda, ¿verdad? Tiene que ser la primera columna en la matriz. Entonces, para mí, mi rango va a ser este de búsqueda. Ok, veamos cómo se hace entonces la función buscar. Vean. Aquí yo le pongo el código. Le digo, mire, quiero que me devuelva el nombre, la dirección y el teléfono del código al U3. Ah, él dice, ok. Dice la regla, mi valor de búsqueda está en la primera columna de la matriz. Acá está. Y busca siempre a la derecha. Y la primera columna va a ser A, como explicamos en la regla. La segunda va a ser, la columna 2 va a ser C. Perdón, teniendo la matriz, la columna 1 va a ser A, la columna 2 va a ser B, la columna 3 va a ser C, la columna 4 va a ser D. Así. Entonces, quiere decir que yo aquí, cualquier código que le ponga, él me va a hacer referencia a los datos que están a su derecha, especificando la columna que yo quiero. ¿Cómo construimos esa función? Ok. Vamos a hacer acá más grande esto. Así. Ok. Ok. Entonces, volviendo a explicar lo que vimos ya en el cuadro, en el cuadro de ayuda donde armamos la función, la vamos a explicar acá. Yo le digo, buscar B. ¿Y qué me va a buscar? Mire, búsqueme lo que está en la celda G2. ¿Y qué está en la celda G2? Al U5. Ok. ¿A dónde me va a buscar? Mire, búsqueme en la matriz que está desde A1 hasta D6. Esta es la matriz. ¿Vean? La celda G2, lo que está en la matriz A1, la de 6. ¿Y qué me va a devolver de esa matriz? Entonces, dijimos también que para buscar B, la columna 1 es A, la columna 2 es B, D es la 3 y D es la 4. Entonces, yo aquí le estoy diciendo, búsqueme la columna 2. Aquí dice la función, indicador de columna, la 2. Y póngale falso porque yo quiero que me devuelva el valor exacto. Ok. Ahí está. Entonces, A, Luz5 está acá. La columna 2 es Anita. Ahí está. ¿Qué tendríamos que cambiarle entonces a esta función si yo quiero buscar la dirección? Señores, veamos si entendieron bien. Ok. Un voluntario. ¿Qué tendría que cambiarle yo a esa fórmula para que me busque la dirección? Tendría que cambiarle el número de columna. Correcto. Que actualmente tiene dos que son nombres. Tendría que ser columna número 3 y ya nos da la dirección. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Exacto, ¿verdad? Exacto lo que nos ha dicho la compañera. Vean. Todo es lo mismo. Nada más que ahora le estamos diciendo que sea la columna 3. Que me busque lo que está en la celda G2, en el rango ya definido acá, que es el mismo que vimos anteriormente. Nada más que hoy devuélvame la columna 3. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiarle a esta función para que me devuelva el teléfono? ¿Otro voluntario? Igual, Buenas noches, profe. Buenas noches. No solo cambiar la columna, que no sería 3, sino que columna 4. Excelente. Así es. Así es, ¿verdad? Vean. Aquí solo le puse yo la columna 4. Entonces, así de sencillo se usa la función buscar B. ¿Queda claro? Estimados, ¿queda claro? Sí, queda claro. Usted va a decir, usted va a decir, bueno, quiero ver qué busco, este, qué función utilizo, la buscar B, solo la buscar, o puedo ver si utilizo indirecto, o ahí, ¿verdad? Posteriormente, vamos a ver otras funciones más de búsqueda que existen. Resulta que ahora, me dicen, mire, yo, es que fíjese que yo no tengo el código. O sea, yo solo tengo, me dan la matriz, donde yo tengo nada más, no tengo el código, yo no tengo el código, me dicen, sino que tengo solo el nombre. Ya, entonces, ahora la búsqueda va a ser por nombre, siempre en esta misma matriz. Lo único que me dicen es que fíjese que yo los códigos no me puedo, solo me puedo los nombres. Vamos nuevamente, si yo en vez de meter el código, voy a meter el nombre. Esta función que tengo acá, ¿creen ustedes que me funcionaría o que debo cambiarle? La situación es la misma, la matriz es la misma, lo único que yo no tengo, en este caso, no tengo el código. La matriz es la misma, pero me están diciendo que busque por nombre. ¿Qué debería cambiarle a esta fórmula, estimados? ¿O creen ustedes que esta misma fórmula me funciona para el nombre? La misma. Perdón, sería la misma, solo que en vez de G2 sería... Sería esto, G9. Sí. ¿Están de acuerdo, estimados? Tal vez cambiar el rango de la matriz y empezar desde la columna de nombre, ya que cuenta solo hacia la derecha. Es correcto. Muy bien. Así es, ¿verdad? Es correcto. Dijimos dentro de las reglas acá. Mire, hemos dicho que solo busca a la derecha de la columna donde está el dato buscado. Entonces, si yo estoy buscando nombre, no puedo usar la misma matriz, porque dice a la derecha de la primera columna donde buscará. Entonces, si yo tengo esto y le digo que me busque por nombre, él me va a decir, mire, pero esta no es la primera columna. Entonces, yo me voy aquí, no entiendo, ¿verdad? Porque él, su referencia es la primera columna hacia la derecha. Entonces, en este caso, si a usted le dicen, no, mire, no, 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 no voy a buscar por código, sino que por nombre. Ah, ok, dice usted, entonces, bueno, entonces la matriz de búsqueda, como no tienen el código, a mí no me interesa el código. Entonces, yo voy a buscar, esta va a ser mi matriz de búsqueda, este rango, desde la B2 hasta la D6. Entonces, vean cómo se ha construido esta, para esta búsqueda. En este caso, yo le estoy poniendo aquí que me busque el nombre, ¿verdad? Ahora, en este caso, yo le estoy diciendo que me busque el nombre, pero en realidad no tiene sentido porque es el mismo nombre que yo estoy aquí clicando. Pero, del nombre en adelante, vean la matriz ha cambiado. Es lo mismo, es lo mismo de arriba, lo único que aquí le he puesto, referencia relativa para que, referencia absoluta para que cuando yo copié la fórmula no me varíe el rango, ¿verdad? Ni la celda G9. Pero, si se fijan, mi rango ahora es desde la B1, que me busque la G9. Que me busque la G9, quizás, se lo voy a hacer nuevamente para no confundirlos ahí. Acá vamos. Buscar B. ¿Qué voy a buscar? ¿Cuál es el valor buscado? Ah, es la celda G9, que es esta. Ok. ¿Cuál es la matriz donde yo voy a buscar? Como me dice que mi valor de búsqueda tiene que ser la primera columna de la matriz. Ah, ok. Entonces, tiene que ser nombre en adelante. Vean. Esta es mi matriz. Ok. Dentro de esa matriz, ¿cuál es la columna que quiero? Ok. Mire, este. El nombre. Bueno, pero no tiene sentido el nombre, ¿verdad? Como les dije, porque ya lo tenemos ahí. Le podemos decir que sea la dirección. Entonces, va a ser la columna. Esta es la 1. Esta es la 2. La columna 2. Y aquí le ponemos falso para que me devuelva el valor. Ahí está. Entonces, ¿qué me devolvió? La dirección que es la columna 2. En el caso del teléfono, lo mismo, ¿verdad? La misma función, el mismo rango, perdón. La misma matriz. La misma celda de búsqueda. Nada más que es la columna número 3. Que en mi matriz es la 1, 2, 3. Entonces, eso es lo que está construido acá. Entonces, vamos a dejarle aquí que sea la columna nombre, que era la número 1. Ahí está. Hago una pregunta. Entonces, estimados, ¿creen ustedes que yo puedo buscar, en este caso, en esta matriz, creen que yo puedo buscar el código? ¿Creen que yo puedo buscar el código? ¿Estimadísimos? ¿Podría yo buscar el código? Si solo tengo el nombre. Solo tengo el nombre. Está la matriz grande, pero a mí me han dicho, mire, yo lo que me puedo bien son los nombres. Entonces, yo quiero buscar por nombre. Pero me dice alguien, yo quiero buscar el código también. ¿Creen que con el nombre yo podría buscar el código? Pienso que sí, solo sería de cambiar el rango de la matriz. ¿Alguien más? ¿Está de acuerdo con lo que dice Edwin Alfredo Méndez? Yo considero que no. En las noches de diciembre yo considero que no. Porque la función puede buscar el rango de la inicial hacia la derecha, no hacia la izquierda. Si el código se encuentra en la primera fila, primera columna, perdón, está a mano izquierda. Entonces, no se podría ir. Es correcto. Así es, Emerson. Aquí pusimos la regla, ¿verdad? Vean. Aquí pusimos las reglas, ¿verdad? Que no podemos, les dije, no podemos buscar a la derecha. Esta era la nota de esto que hicimos. Pero dice que usted no puede buscar hacia su izquierda, sino que él busca siempre hacia su derecha. Entonces, no, no podríamos, ¿verdad? Aunque nos digan, no, 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 no se puede ahí. Entonces dice usted no. Entonces ahí voy a usar otra función. Entonces, esos son los tipos de análisis que usted tiene que hacer para determinar qué función va a usar en qué momento. Además, la función, la función buscar B, imagínese si nosotros ponemos aquí, vamos a poner otro nombre. ¿Qué pasó? Este nombre, Miguel, no existe, ¿verdad? Entonces él me dice, no, mire, Miguel, no lo encuentro. ¿Qué me va a devolver la función? Me va a devolver numeral n fleca d. Entonces, si ustedes se fijan aquí, en teléfono me ha puesto no hay teléfono. Entonces, si yo le dejo nada más esto, esto puede dar lugar a una confusión, ¿verdad? Que el usuario puede decir, no, este está, bueno, no sé, dice el usuario, si es que está mala la fórmula o no sé si es que no existe el dato. Lo mismo acá, ¿verdad? Si yo pongo. Vean, me da error. Entonces, si usted está haciendo desde el inicio, esto le puede provocar confusión. Otra cosa que quiero que observen también, que no diferencia entre mayúsculas y minúsculas la función, ¿verdad? Que el dato está en mayúsculas, pero acá se lo he puesto en minúsculas. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? La función buscar B en sí no tiene manejo de errores. O sea, la función solo le devuelve un resultado ahí, ¿verdad? Que usted no sabe si es, si es, si es error de la fórmula o es error del dato. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso, nosotros nos auxiliamos de una función adicional que se llama sí error. La función sí error solo lleva dos argumentos. que es la referencia que es el resultado en este caso, pues el resultado de lo que esté en el primer argumento. Si es este, si es cierto, pues no le va a dar ningún problema. Si error, dices sí, la función me devolvió un error, en este caso es ND. Entonces, si esto es verdadero, él me va a poner el mensaje. Si es falso, es decir, si no hay error, entonces él va a poner el dato correcto. Entonces, ¿cómo se usa esta función? Vean. Si nosotros nada más ponemos igual buscar B que quiero buscar este nombre en dónde en esta matriz qué columna quiero que me devuelva la 3. Ok. Hasta ahí está la función buscar B. Y ahí está la función está correctamente escrita. ¿Sí? Otra cosa también que tiene la función buscar es aquí, vean, me está devolviendo un número, ¿verdad? ¿Qué creen que nos faltó y por qué me está devolviendo este número? La verdad es que lo fue a buscar y no encontró la referencia, entonces él me ha puesto este último número de la columna. ¿Qué creen que nos faltó acá? Ponerle falso. Es correcto, ¿verdad? Porque con falso nosotros le decimos que nos devuelva el valor hexano. Entonces le ponemos falso y hoy sí, ¿verdad? No, mire, ese dato no lo tengo. Pero si le ponemos ahí sí. Pero aquí no. Entonces, ¿qué hace usted para corregir ese problema? Vengo ya la función, yo le voy a agregar, se la vamos a agregar todas las funciones, ¿verdad? Aquí en este caso, acá. Yo le voy a agregar, vean, al inicio, le voy a agregar la función sí error. Y es simple y sencillamente sí punto error. Si todo lo que está en el primer argumento, que en este caso es toda la función si es verdadero, si da un error, me va a devolver el mensaje. Entonces, sí, error. Aquí le pongo un ticoma también. el mensaje que quiero. Ah, no, en este caso es nombre no existe. Ahí está. Ok. Lo mismo que vamos a hacer con la siguiente función. sí. Punto. Error. El resultado de todo esto. Si es verdadero, o sea, que si sí me devuelve un error, póngame este mensaje. ok. Y vamos a hacer lo mismo con teléfono. ok. en este caso, pues, esta función sí error, usted la puede utilizar cuando quiere manejar al usuario no le devuelva sí un dato raro para que no le opusione confusión, ¿verdad? Es decir, en vez de esto, él le va a poner un mensaje específico. ok. Señores, ¿queda claro el ejercicio? ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro, licenciado? Todo claro. Ok. Es importante, como les digo, que usted antes de usar una función lea las notas, ¿verdad? Lea lo que le dice en los argumentos. A veces, pues, a veces en los argumentos no está claro. Solo le dice, mire, lleva estos parámetros, ¿verdad? Entonces, hay que leer siempre lo que dicen las notas, ¿verdad? En cada función para que no le vaya a estar devolviendo datos erróneos que usted después no entienda. ¿Queda claro, estimadísimos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Deben de tener claro la diferencia entre la función buscar, la función buscar B y otras funciones que vamos a ver el día de mañana. bueno, el día no alcanzamos a ver esta otra función que también se las quería mostrar, ¿verdad? Pero la vamos a ver el día de mañana. es la función buscar H, ¿verdad? Esto es lo contrario de buscar B que también tiene sus notas, también tiene las algunas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? cuando usted la va a buscar. pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Aunque el día de mañana ya tenemos que ver otras funciones, pero es importante que ustedes dominen estas funciones también. Bueno, si no hay preguntas, voy a pasar a compartirles este archivo, ¿les parece? Les voy a compartir la función indirecto, este, y les voy a compartir también este ejercicio que hemos visto ahora. ¿Les parece? Sí, nos parece. Ok. Muy bien. Ahí va el primer archivo, me dicen por favor si ya lo tienen. Sí, ya. Muy bien. Y ahorita les voy a compartir de la función buscar B que acabamos de ver. Sí, 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 muy bien. Muy bien. Sí, 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 sí. ¿Lo tienen estimados? ¿Les cayó el segundo ejercicio? Sí. Muy bien. Bueno, igual los exhorto a que veamos esos ejercicios, leamos las notas, porque eso es importante para poder aplicar las funciones. Si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, nos quedamos hasta aquí, estimadísimos, y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Tengan todos muy buenas noches. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Gracias.